Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy seguimos el 3 de enero desde el corazón de las tinieblas o desde la sala de debate, porque este vídeo que os quiero comentar ahora tendría cabida en las dos sales. Hoy a mediodía estaba tomando el café en el entrego y estaba también leyendo, bueno, pues adelantando un poquitín la lectura de por la tarde de la Nueva España y hay una noticia que te deja helado, ¿no? Bueno, para evidenciar más que esta supuesta realidad de despegue económico que estamos viviendo hoy y tal y que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal y que apenas lleguen a tener ayuda de ningún tipo. El otro día constábamos en el programa de RPA de miércoles pasado sobre la pobreza energética, pues este podría ser un caso bastante palpable y bastante real de una chavala joven que os voy a presentar luego aquí en el vídeo, perdón, en la página de la Nueva España en Internet. No vamos a decir el nombre porque tampoco a lo mejor le gusta que se dé el nombre. Sí, voy a dar el de la periodista porque me parece un artículo muy comprometido que, bueno, pues merece, merece el que se cite, ¿no? Bueno, la periodista y Elisa Campo y hace un resumen de la situación que ahora pasó a mostraros de la chavala esta, ¿no? Bueno, pues la imagen es esta. Como veis, una mujer joven, yo digo lo de joven, casi una cría, con dos hijos y 141 euros al mes al borde del saucion. Bueno, pues ahí abajo veis la situación, tiene 141,43 euros por mensuales que les corresponden al salario social. Por eso urge tanto, como algunos partidos políticos comenten el tema de incrementar el salario social, ¿no? Bueno, pues tiene dos críos, el menor todavía no está en edad de ir a escuela y aquí, como veis, son 4226 euros que tendría también por ser víctima de violencia de género y que esta ayuda, pues se extingue porque a los tres años finaliza. Yo no sé si quienes otorgan esta ayuda creen que a los tres años las mujeres o las personas que sufren violencia de género, pues ya tienen solucionado el problema, ya se ellos quitó todo el trauma emocional que los psicólogos y los pedagogos y las personas que trabajan en esta violencia de género saben que hay algo que se mantiene durante toda la vida, tanto las mujeres que les sufren como los hijos que lo ven reflejado en sus madres, ¿no? Bueno, pues tendría que pagar por esta vivienda 370 euros mensuales, como veis aquí. Y, claro, aunque salvo que seas un economista de los ministerios de economía de los gobiernos españoles, si tienes que pagar 370 y ingreses 141 euros al mes, pues no quiero que suene a banalidad lo que estoy diciendo, pero el resultado, evidentemente, y es negativo, ¿no? Por eso cuenta que con sus últimos 8 euros se acercó hasta Oviedo para comentar, bueno, pues lo que le estaba pasando. Y aquí abajo dice que solo tiene ayudes de una ONG. No vamos a entrar en que si los padres o sus familias le tendrían que ayudar, vamos a hablar solo de la situación que esta chavala joven está teniendo en estos momentos, ¿no? Y luego que dice que la pensión que tendría que recibirte del padre de las criaturas, pues está recurrida en los tribunales. No es el único caso que conozco de padres que no pagaban la pensión y que alguno de ellos terminó, bueno, pues con sus huesos en la cárcel, ¿no? La joven cuenta con experiencia laboral en el tema de la esterería, pero, bueno, el problema está ahí, ¿no? El problema está hoy, 3 de enero de 2017 y de ahí en adelante, ¿no? Lleva dos cartes de desahucio y, pues, parece ser que si los servicios sociales del ayuntamiento no se hacen cargo o alguien se hace cargo de esta situación o recibe alguna ayuda de otra manera, pues esta chavala se puede ver en la calle con dos críos, ¿no? Esta allí es la situación alarmante que estamos viviendo en la España de 2017, como decían los clásicos de Nuestro Señor, año Nuestro Señor de 2017, ¿no? Una situación en la que más, casi de 13 millones de personas está pasando mal, lo aclumbran en la pobreza, o que hay 800.000 familias casi sin ingresos. Hoy, leyendo esta noticia, me decía un chaval de aquí del entrego que hay un montón de parados, exactamente, no voy a decir el número que me decía, porque a lo mejor, quizás, quizás, si fue la mano por arriba, habría que comprobarlo en el Instituto Nacional de Estadística que no recibía ni un euro porque se había extinguido la prestación y la ayuda y todo tipo, ¿no? Bueno, pues, cuando nuestro presidente del gobierno se preocupa porque todos tengan unos reyes como los que él tuvo, pues a ver si se hace de verdad y se consigue no solo los reyes, sino el resto del año, ¿no? Y desde aquí pido, bueno, pues a todos los que podáis y a todos los que podamos hacer lo posible para que los críos de esta chavala y que ella misma, que está casi en edad de tener juguetes también, tengan unos maravillosos reyes este año, que sea, pues, la noticia de que no la van a embargar, no iban a quitar la casa, a más allá de los juguetes que se dispueden dar a los críos. Yo creo que alguien debería mover hilos para que esta chavala no tuviese que terminar con los críos en la calle. Aquí queda. Como siempre, muchas gracias y hasta otra ocasión.